¡Hora, dos, tres, cuatro! 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 No piensa en la duradita de mí, no piensa en los tesoros de mí, no piensa en los maestros de mí, no piensa en el comienzo de mí. Me encanta mi seré, me encanta mi seré, me encanta mi seré, me encanta todo el mundo de mí, yo lo quiero que me descanse. Me encanta mi seré, me encanta mi seré, me encanta mi seré. Me encanta mi seré, 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 me ¡Gracias!